Ponte derecha, mi siente termina mucho Venga El cuerpo, todo el cuerpo Venga, para brazos Venga, todo el cuerpo Venga, todo el cuerpo Venga, todo el cuerpo Venga, todo el cuerpo El niño Jesús, no le dejo un beso, que le llevas tú. La O, ajena, 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 ajena. Estábamos alegres, vamos a cantar, hoy ya la sola fiesta, que le va a privar. La O, ajena, 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 ajena. El niño Jesús, no le llevo un beso, que le llevas tú. ¿Lola? 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 ¿Ajena, ajena, ajena. Muy bien, bueno. ¡No!